Bueno, a tus menedos, a un nuevo vídeo, bueno, nuevo teaser de Black Ops 3 y bueno, básicamente pues lo tenéis en la descripción por si queréis echarle un vistazo y no sé muy bien qué decir de este teaser, la verdad es que es uno de los más, como decirlo, más asquerosetes, ¿no? de todo, bueno, asqueroso tampoco, pero sí que da bastante respeto, la verdad, el vídeo, ¿no? nos encontramos con imágenes aparentemente antiguas donde, bueno, vemos gente pues que bien está siendo operada o no sé, me ha recordado más bien a un sanatorio de estos, no, a un puto manicomio donde, bueno, trataban a la gente del cerebro y demás con electrosox y putas mierdas por el estilo y bueno, no sé, me ha recordado un poco a eso, ¿no? pero bueno, seguimos con el doctor Salim hablando un poco de los problemas que está teniendo, haciendo ciertas cosas y demás y bueno, ya casi queda cada vez más claro que vamos a tener implantes, ¿no? en el personaje o en alguno de los personajes, ¿no? implantes robóticos o algo por el estilo, no queda muy claro pero lo que sí que es bastante, ¿cómo decirlo? pues, anecdótico podríamos decir es que son imágenes antiguas, ¿no? casi siempre suelen ser imágenes antiguas yo no sé si vamos a tener, como digo, pues una campaña antigua y una nueva o algo por el estilo no tengo ni pajolera idea realmente yo creo que estos teasers, más que ayudar, no ayudan absolutamente nada, ¿no? y pueden ser cualquier absoluta cosa cada vez queda menos para el trailer el día 26 saldrá y nada, habrá que seguir, como digo, esperando y descifrando estos mini vídeos, ¿no? que vamos recibiendo casi cada día, casi a diario recibimos uno, la verdad así que bueno, uno o dos así que la verdad, bueno, nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao